Puedo hacer la mesa de encantamientos como elevada, ¿entendés? Dos o tres bloques más abajo, a verme acordar que no rompa los movimientos del coso y tipo dejo como una escalerita, dejo como uno, hago así, mirá, lo hago para mostrarlo Dejo uno acá, este, y acá la mesa de encantamientos, ¿entendés? Y bueno, todo el cosito alrededor, en un pilar la mesa de encantamientos Entonces vengo así, tengo que saltar acá, salto a este, saltar acá, salto a este, saltar acá Salto a este, abro la mesa de encantamientos, uy, puta Abro la mesa de encantamientos y encanto, pero así como todo flotando, ¿entendés? Y abajo le pongo todo